Este es el momento de las grandes emociones, el momento del encuentro con tu suerte, la lotería del pueblo informa que en el sorteo del día de hoy ha resultado ganador del premio mayor, el número 14.475 favorecido con 6 millones de Córdoba, vendido por Angelita Maritza, Reyes Berrios, en la ciudad de Managua, una nueva oportunidad de ganar y mejorar tu vida, Te espera el próximo martes 7 de febrero con 6 millones de Córdobas, lotería es progreso y alegría para miles de familias, la esperanza de ganar, la alegría de ayudar cada martes con Lotería Nacional.